¡Bienvenidos a un Play Quiz de Cultura General! ¿Cuánto recuerdas de todo lo que aprendiste en la escuela? Hoy veremos cuántas respuestas correctas tendrás en este Play Quiz. Comencemos con el examen de geografía. ¿Dónde está la gran muralla? ¡China! ¿Qué país es famoso por sus canguros? ¡Australia! ¿Dónde están las ruinas de Machu Picchu? ¡Perú! ¿Cuál es la capital de Argentina? ¡Buenos Aires! ¿Qué país es famoso por sus tulipanes y molinos de viento? ¡Países Bajos! ¿En qué continente está el desierto del Sahara? ¡África! ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¡Everest! ¡Sigamos con el examen de Historia! ¿Quién fue el líder del Imperio Romano? ¡Julio César! ¿En qué continente ocurrió la Revolución Francesa? ¡Europa! ¿Quién era el líder de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? ¡Adolf Hitler! ¿En qué país se construyó el Muro de Berlín? ¡Alemania! ¿Eres bueno para las matemáticas? ¡Esto será rápido! ¿Cuánto es 12 más 15? ¡27! ¿Cuánto es 5 más 9 más 8 más 6? ¡28! ¿Cuánto es 9 por 8? ¡72! ¿Cuál es el resultado de 120 entre 6? ¡20! ¿Cuánto es 2 por 2 por 2 por 2? ¡16! ¿Qué forma tiene una pelota de baloncesto? ¡Esférica! ¿Dime, te gustaba la literatura en la escuela? ¿Quién escribió la Odisea? ¡No olvides suscribirte a Play Quiz para más contenido como este! ¡Homero! ¿Qué personaje de Cuento de Hadas pierde un zapato de cristal? ¿Cuál es el nombre del dragón en la historia del Hobbit? ¡Smoke! ¿Quién escribió Harry Potter? ¿Qué fenómeno natural ocurre cuando la Tierra tiembla? ¿Qué mamífero es conocido por su capacidad de volar? ¡Murciélago! ¿Qué animal es conocido por cambiar de color según su entorno? ¡Camaleón! ¿Qué recurso natural es renovable? ¡Energía solar! ¿Qué animal es considerado el más grande del mundo? La ballena azul Sigamos con algunas preguntas de Cultura General ¿En qué país nació el chocolate? ¡México! ¿Qué se celebra el 14 de febrero? ¡El día de San Valentín! ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? ¡El león! ¿Qué animal tiene comúnmente manchas negras en su piel amarilla? ¡Leopardo! ¿Cómo se llama el río que atraviesa Egipto? ¡Nilo! ¿Cuántos sabrás de deportes? ¿En cuál de estos deportes se usan raquetas? ¡Tenis! ¿Qué deporte se juega con una pelota y un aro? ¡Baloncesto! ¿Cuál es el país de origen del karate? ¡Japón! ¿Qué país ha ganado más copas del mundo en fútbol? ¡Brasil! ¿Cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol? ¡Once! ¿Qué deporte se juega en el campeonato de Wimbledon? ¡Tenis! ¿Qué deporte se practica en la NBA? ¡Baloncesto! ¿En qué deporte se puede lograr un hoyo en uno? ¡Golf! ¿Qué deporte utiliza un bate y una pelota? ¡Béisbol! ¡Oh! ¡Esta es una materia interesante! ¡Astronomía! ¿Cuál es el satélite natural de la Tierra? ¡La Luna! ¿Qué planeta es conocido como el planeta rojo? ¡Marte! ¿Qué estrella está más cerca de la Tierra? ¡El Sol! ¿Cuánto duró un año en la Tierra? ¡365 días! ¿Qué grupo se acerca más a la definición de galaxia? ¡Estrellas, gas, polvo y planetas! ¿Cómo se llama la galaxia donde está la Tierra? ¡Vía Láctea! ¿Qué planeta está más lejos del Sol? ¡Neptuno! ¿Qué planeta tiene el mayor número de lunas? ¡Saturno! ¿Qué planeta cuenta con el día más largo del Sistema Solar, equivalente a 225 días terrestres? ¡Venus! ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? ¡Júpiter! ¡Examen de Arte y Cultura! ¿Qué artista pintó la Mona Lisa? ¡Leonardo da Vinci! ¿Qué instrumento musical es de viento? ¡Flauta! ¿Qué famosa estructura está en la ciudad de Nueva York? ¡La Estatua de la Libertad! ¿De qué estilo artístico es el pintor Salvador Dalí? ¡Surrealismo! ¿Qué país es famoso por el baile flamenco? ¡Deja tu respuesta en los comentarios! ¿Quieres seguir aprendiendo con Play Quiz? ¡Entonces elige uno de estos videos! ¡Nos vemos ahí! ¡Te espero! ¡No olvides suscribirte a Play Quiz para más contenido como este! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!